Dices en tu libro, en el reino de España tiene el poder una oligarquía representada por Florentino Pérez, con una influencia mayor que la de los presidentes de gobierno y representantes políticos, reducidos a meros títeres. José María García decía que él había fracasado porque todos los que estaban en su programa han acabado haciéndolo de Josep Pedrerol en El Chiringuito, toda la propaganda tuvo, Pipi Estrada, Roberto Gómez, gente que no se informa ni del partido que tiene que comentar. Son personas muy nocivas para incluso la democracia porque al final han montado un tinglado y un show que en realidad lo que hace es esconder las miserias de los poderosos. Florentino Pérez, Cerezo y tantos otros quieren a estos peleles como Josep Pedrerol, que es un títere de Florentino Pérez, en los medios de comunicación, en los platós, sentados hablando de la última pantomima que se les ocurre y nunca de lo que pasa en el juego y nunca de lo que pasa detrás de los parcos de fútbol que utilizan el deporte para sus negocios y para todo tipo de delincuencia.